Yo creo que lo más importante es estar tranquilo, tener la cabeza muy fría, pensar en tu juego, pensar en tu equipo y las cosas que pueden pasar. Como he dicho antes también que sin público también quita mucho, no quiero decir quita mucha importancia de este partido, pero sí siempre quita un poco más de morbo. Cuando hay público hay más ambiente, el tema árbitro es más complicado, si hay presión, si no hay, yo creo que eso es una cosa. Pero para cualquier jugador, si es joven, si es experimentado un partido Barça-Madrid es algo más. Entonces concentrarte por cosas que tienes que hacerlo y dejar a los demás al lado. Bueno, yo creo que nos falta a todos los equipos que juegan partidos de fútbol, que es un poco extraño un campo tan grande, no tener a nadie de ayudar y de intentar crear un ambiente importante para el equipo local. Es muy extraño, pero poco a poco tenemos que estar acostumbrados y ojalá que dentro de poco podamos tener un ambiente y sobre todo en estos partidos de Barça-Madrid donde el equipo local tiene la ayuda de su público. Es casi un jugador más por el equipo, es casi un jugador más por el campo y ojalá que una vez más nos vamos a tener temprano. Bueno, en principio yo creo que en ambos equipos siempre existe mucha presión, sobre todo antes de este partido. Yo creo que no depende del resultado del último partido, ni para nosotros ni para Madrid, porque puede ser que Madrid en las últimas dos jornadas no ha estado a su nivel, no ha sacado el resultado que tienen que hacer, sobre todo los partidos en casa. No quiero decir que es un equipo que viene con un marral muy bajo, yo creo que es un equipo grande, con gente muy experimentada, que saben aumentar esta presión y saben ellos mismos mejor que nadie que toca ganar el partido después de las últimas dos derrotas. Y no creo que hay ninguna influencia en lo que ha pasado últimamente. Bueno, ojalá que duerma tranquilo y claro que es diferente, yo creo que lo mejor es asistir a un partido, un clásico así en el campo y no poder estar más en el campo, entonces hay que estar muy cerca como entrenador. Y claro que es un partido diferente a los demás, para todos, porque es un clásico donde existe siempre más presión, pero llevo muchos años en este deporte y claro que me siento, mi feeling es vamos a jugar un partido importante mañana contra nuestro rival. Y bueno, pero bueno, también estoy acostumbrado a aguantar esta presión y dormir tranquilamente. Bueno, que Gerard lleva muchos años aquí, yo llevo solo dos meses, tres meses aquí, entonces él lleva muchos años y tiene su opinión y respecto a su opinión. Y también es un jugador, una persona listo, que él sabe perfectamente que si hace una entrevista de este tipo, bueno, que mañana es un partido donde él va a estar y va a jugar bien. Y él lleva esta experiencia como jugador, como capitán, pero una vez más, él lleva muchos años más que yo, entonces él tiene su opinión y en esto yo creo que respecto a cualquier opinión, si el jugador está metido en el tema es lo más importante y él está, entonces a pesar de esta entrevista. No, para mí, no, para mí el más importante es el rendimiento de cada jugador y yo personalmente no veo a un equipo de tener gente experimentado, porque si hay gente joven que para ganar experiencia tiene que jugar partidos. Yo solo opino y veo el equipo que es el mejor equipo para mañana, en el sistema sabemos, en cómo tenemos que presionar, cómo tenemos que jugar. Elija el mejor es once para mañana y no depende de los años de un jugador. No tengo ni una queja por parte de mis jugadores, yo creo que han demostrado en todos los partidos mucha ambición y mucha hambre. Y claro que un partido contra Madrid siempre es algo más y es un partido en casa y hemos perdido la última y también queremos reaccionar y ganar el partido en casa. Y para dar un paso adelante, para tener más confianza y sobre todo para demostrar que estamos en un buen camino. Porque si yo veo en los entrenamiento, hasta en los partidos, que nos falta algo en ese sentido, yo soy una persona que voy directo a ellos. Entonces yo creo que no influye en el momento. Yo creo que por parte del club es normal, como todos los grupos grandes que pierden tanto dinero por el tema del COVID, que por cosas quieren bajar el salario, yo creo que entiendo la postura del club, también entiendo la postura de los jugadores. Entonces tiene que hablar entre ellos y que yo tengo que hacer como entrenador es mandar en los entrenos, mandar en los partidos y ganar por partidos. Y una vez más, si yo veo algo diferente en lo que hemos hecho hasta hoy, bueno, yo soy una persona que voy a hablar con ellos. Porque yo creo que no puede ser. A un lado es tema extradeportivo, a otro lado es tu función como jugador para un club tan grande como es el Barcelona. ¡Suscríbete al canal!